Aceite de olivo, vinagre balsámico, aceite de albácar, sal, pimienta, tomate cherry, queso mozzarella y obviamente la quinoa. Ok, vamos a cocinar aquí quinoa otra vez con Miki, Miki Valderrama. Y para no hablarle vamos a tratar de medir. Este sí tiene que tener vinagre balsámico. Y eso tenemos que tener un poco de cuidado. Vinagre balsámico con aceite de olivo. Aceite de olivo hasta ahorita. Aquí el secreto. El secreto. Muy bien. Vamos a ver. Un poquito de? Sal. Sal. Un poquito de? Pimienta. Pimienta. Qué tal quedó? Un poquito más de albahaca. Una gotita. No necesita más. Sí. Ok. Primero che. Tres gotitas, verdad? O fueron dos? Tres gotitas. Una más nada más para. Una más. Van cuatro. ¿Qué viene haciendo esto? Esto es vinagre balsámico. ¿Esto es la quinoa? Ya. Ya está precocida. La quinoa ya está precocida. El trato de un arroz es lo que es. Recuerden que aquí esta cosa en vivo tiene que estar ya precocida. Un arroz. Un arroz. Quede bien impregnado. Ok. Es una ensalada muy nutritiva. Muy natural. Y muy sabrosa. Está buena para los dietéticos. ¿Eh? Está buena para los dietéticos. Muy buena. Un arroz. Un arroz. Un arroz. Un arroz. Un tomatito. Un tomate sherry. Un tomate sherry. Un churro. ¿Cómo ves? Podríamos ahorrar con un poquito de albahaca. Pero fresca Pero por cuestiones de tiempo No ¿Estás poniendo quesito? Este queso debe llevar queso mozzarella No pude encontrar Y estoy Utilizando un pequeño sustituto Ahora si va Lo que le gusta aquí a todos Necesito Pruébamelo por favor Para ver si necesito rectificar el sazón ¿Qué tal está Gloria? ¿Qué le falta? Para mí Buenísimo Prueba ¿Listo? Vamos Muy bien La voy a probar La otra para ir A ver Miki, compre Voy a pasarla La buenísimo 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 Muy saludable ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y sobre todo espectacular Muchas gracias Miki Se quedó delicioso Estamos aquí En el rally Vive tu pasión Los mochis Y sobre todo espectacular Nos vemos en el rally